Y los que fornican, y los que pecan, y los que adulteran, no tienen parte con Dios. Entonces Dios no puede bendecir su vida. Ahora, usted ve mucha gente que su vida parece bendecida, porque tienen auto, tienen casa, tienen buena ropa, buenos trabajos. Como mi hermanito se desilusionó y dejó de venir a la iglesia porque dice, ¿y de qué me sirve ser cristiano? ¿De qué me sirve? Miren los pecadores cómo andan, pastor. Tienen buenos trabajos, buenas ropas, buenos coches, buenas mujeres. Y miren yo acá, vivo en la pobreza. ¿Pero tenés el pan de cada día? Sí. ¿Pero tenés el techo? Sí. ¿Cuándo te sacaron las tres hijos? Dios te las devolvió. Sí. ¿Cuándo te echaron de la casa y te vaciaron la casa de los muebles? Dios te devolvió los muebles y te devolvió la casa. Sí. ¿Cuándo sacaron la asignación de los hijos? Dios te las devolvió. Sí. ¿Cuándo sacaron la tarjeta del MIDE, el plan de emergencia? Dios te las devolvió. Sí. ¿Cuánto ha hecho Dios por ti? Sí. Los de ahí afuera no tienen esas bendiciones. Que Dios les devuelva, hace que les devuelvan una por una a todas las cosas. ¿Por qué miras para afuera? Los pecadores, muchas de las cosas que tienen, esa base a trucho, a robo, a mentira, a engaño, a abusar sobre el prójimo. Y creen, creen, que porque son como laurel verde que se extiende y siempre está verde, creen que van a ir al cielo así. La Biblia dice, la Biblia dice, la palabra de Dios, Dios dice en su palabra, que aunque viva toda la vida en la abundancia y llame dichosa su alma, cuando muera, no llevará nada. Y se perderá por la eternidad en un fuego que arde. Y en ese momento cuando caiga, deseará haber sido la persona más humilde, más pobre, pero con Dios en su vida. Se necesita también sabiduría para entender y poder decir, como el pastor siempre lo repite con ustedes para que entiendan y tengan ese dicho aquí en la cabeza. Usted va y lo hace. Y después, o alguien viene y le ofrece, pilla y castilla. Y usted dice, ¿a cambio de qué? ¿Cómo que a cambio de qué? Nadie me preguntó a cambio de qué. Cuando yo ofrezco, dice el diablo. Cuando yo ofrezco, dice el mundo. Cuando yo ofrezco, dice el pecado. A mí nadie me pregunta. Todos agarran y agarran a dos manos. Le ofrezco mujeres, se tiran de cabeza. Le ofrezco a aquella casa, se tiran de cabeza. Que aquella viejita está por morir, anda a la intendencia, declara esto, esto, esto. Y así, 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 así. Se muere la viejita, está sola, te quedas con la casa, te quedas con todo. No, trucho, fraude, abuso. Y el diablo dice, a mí nadie me pregunta. ¿Y después qué? Porque el diablo te da. Pero usted tiene que preguntar, el buen creyente pregunta. Yo hago esto. Pero y después, al final de mis días. ¿Quién me va a pasar la boleta? ¿Quién me va a pasar la fatura? Amados, la vida te pasa la fatura siempre. Tardo o temprano, pega la vuelta a la vida. Tardo o temprano, cosechas lo que siembras. Tardo o temprano. ¿Está escuchando? ¿De qué le sirve ser aplaudido por la gente y perder su alma? ¿Se acuerdan del Puma Rodríguez? ¿Se acuerdan? El famoso Puma Rodríguez. A ver una de las canciones del Puma Rodríguez. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo. ¿Sí? Y hablaba de Cristo y hablaba de Dios. Sin embargo, se murió con cáncer en los pulmones. Pidiéndole a Cristo que le perdone, a Cristo que le perdone. Pa' abajo. No se fue pa'l cielo porque cantaba canciones cristianas. Pa' abajo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Quien ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Y siendo evangélico, se iba haciendo los show con mujeres semidesnudas. Y en minifalda. ¿A dónde está él ahora? ¿A dónde está? En el fuego. Y de ahí no se sale más. ¿Y de qué le sirvió? Veinte, treinta, cuarenta años en Venezuela, en Maracaibo, en Colombia, y en Sudamérica, y en Estados Unidos, y en España, y en todos los países de habla hispana, el Puma Rodríguez. ¿De qué le sirvió? El tiempo pasó. Se terminó su gloria. ¿A dónde lo llevó su gloria? La gloria que le dan los hombres. ¿A dónde lo llevó? Pa' abajo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Mire qué muchacho este Forlán. Ya está pasando la fama de él, ya casi nadie lo nombra. Pero cuando estaba ahí en la cima, de sus cuatro o cinco años de Forlán, y Forlán, y Forlán, y Forlán, y bota de oro, y bota de oro, y bota de oro, y gol de Forlán, y gol de Forlán, y donde está Forlán gana todo el mundo, y pum, pum. Lo llevaron los reyes de España y le pusieron el collar de la orden, de no sé cuánto, y los metieron en la masonería. Y ahora su fama ya se va apagando. Cuando quiere acordar, ya nadie lo conoce. Porque otros vienen, el tiempo pasa, y te vas corriendo. Subir a la fama es como subir aquí, a la parte donde está la pelota. Y va subiendo, y está un par de días, así un par de añitos, y pasa rápido, ya se cae, ya nadie lo ve. Porque ya vienen otros empujándolo. Y estos van cayendo todos para el pozo, por amar la fama. Usted debe de vivir pensando en el después. Usted debe de vivir pensando en el mañana. Usted debe de vivir pensando en qué va a recibir al final de su vida, al final de sus días. Usted se da cuenta, muy pocas personas meditan en la palabra de Dios. Terminó sus años, y no tiene, como dicen por ahí, ni dónde caerse muerto. Anda viviendo bajo un puente. Anda viviendo desprestado, un poquito acá, un poquito allá, y un poquito acuyá. Pero la persona que vivió su vida, y se preocupó por el futuro, tiene su casa. Nuestra hermana, mire usted, qué lindo, qué papelón. Supuestamente se enamoró, y en menos de un mes se quiere casar. Y hoy se casó, ayer se casó. Y yo, gracias a Dios, tuve oportunidad de hablar con ese hombre y decirle, dígame, ¿qué usted cuánto hoy tiene? Sesenta y tanto. Ah, tanto mucho, tanto poco. Bueno, tengo sesenta y tres. Sesenta y tres años, ¿usted tiene casa o alquila? Yo alquilo. Y en sesenta y tres años, ¿no le dio la cabeza para tener una propiedad? Piense eso. ¿Va a buscar novio? ¿Estudiar o trabajar? Ni, ni. Ni, ni. Ni trabaja ni estudia. Bueno, por lo menos métete en milico, mijo. Métete en milico, y sacate enseguida un terrenito, y como lornero, vaya y construya una casa, después se casa. La Biblia se lo enseña. La lana de las ovejas, para adquirir el campo. La leche de las cabras, para tu mantenimiento. ¿Sí o no? Pues adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿Dónde queda el muchacho que va a buscar la novia, cuando le presenta al padre o a la familia, y dice, ¿y de qué trabaja? ¿A qué se dedica? No, dice, yo tengo una tarea muy noble. Ah, qué nobleza que tiene usted. Es muy noble, ¿sí? ¿Qué hace? Y yo cuido mi familia, mire, yo cuido mi madre, mi perro, mi gato, riego las plantas. Bueno, pero, ¿usted cobra un sueldo por eso? No, dice, yo estoy esperando que mi mamita, que ya me va a dejar la jubilación o la pensión. Ah, muy bien. ¿Y usted con qué va a mantener a mi hija, si se llegara a casar? Mire que yo estoy rezando, para que mi hija, de entrada nomás tenga mellizo. Así que, de entrada va a tener doble pañal, doble, no son tres memas, son seis mamaderas de leche por día. Y no son cuatro pañales, son ocho pañales. Ah, ¿y qué va a pasar? No, dice, si yo venía para ver nomás, y la muchacha. No, si yo, gracias a Dios que venía para ver. Acá no hay más nada para ver, ya vio bastante. Lárguese. Antes que le revolé la escoba por el lomo. Usted no me entiende. Pero si usted fuera casado y tuviera hija, usted me entendería. Me entendería, sí. Lo que cuesta dar de comer, calzar y vestir, y tener veinte años, una gurisa al lado suyo, o un muchacho al lado suyo, para que venga y se la lleve en patrónido, así, medio de prépo nomás. No. Adquiere inteligencia y carácter. No, 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 no. Si la muchacha, no, que yo me quiero casar con su hija, no, si ella no necesita irse de casa. Acá tiene cama y comida, techo y vestido, y acá tiene todo lo que necesita. Yo no necesito que mi hija se vaya por ahí, a pasar mal, ella acá tiene todo. Si usted trabaja y la va a mantener incluso mejor que yo, entonces yo podría ponerme a pensar, que capaz acá me voy yo para que me mantenga a mí también. Hay padres que hacen eso, dice, y, che, y hay un vinito todos los días. Ah, sí, ya, entonces mi hija, acá está tu futuro, o el tuyo, papá, para seguir el chupindanga. Dile que está aturado, hay de todo en la viña del Señor. Sí, hay de todo en la viña del Señor. Pero también la Escritura dice, no importa que tu principio sea pequeño, dile que está a tu lado, no tires, no desdeñes, dígale que está a tu lado, no te deshagas de los principios pequeños, porque hay muchos que han empezado poco y han terminado mucho. Dice la que está a tu lado, ¿no lo conociste al lechero que vendía leche? El pastor lechero que vendía leche. Todo el mundo dice, mirá, le roba a la iglesia ahora la casa que tiene, el auto que tiene, mirá. Y un día alguien me dijo, ¿qué da la iglesia? Le digo, ¿no quiere leche de tambo para mañana? Y con eso le tapé la boca y dice, ¿y vos seguís vendiendo leche de tambo? Le digo, sí, ¿con qué se cree que calcio he visto a mis hijos? Cuando yo vendía leche, por supuesto. Pero íbamos cambiando, 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 cambiando. Lo primero que cambiamos fue, el portón, sacó en el portón viejo de lata que se caía, mirá. Y cada portón de los lindos, y chapas nueve, el portón nuevo, ah, cambió. Dice, ah, vas para adelante. Y un día alquilamos un autito y dice, te vas para arriba. A usted está tres años viviendo acá, nadie le dice nada porque está andando en bicicleta. Pero, usted, para sacar a pasear a la suegra o, o, o a la familia, alquila un autito y dice, eh, te vas para arriba. ¿cómo enseguida se dan cuenta que usted está ahí? Hay una sabiduría maligna ahí afuera. Hay una sabiduría envidiosa ahí afuera. Hay una perversidad ahí afuera. Una perversidad que no tiene temor a Dios, que no ama a Dios. que solo ama el placer, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Ama el comer hoy, tener hoy, mañana, no importa. El creyente come hasta saciarse, no hasta tener la panza reventando, porque piensa en el mañana. La Biblia dice, y no come el pan de balde. ¿Qué es comer el pan de balde? Es cuando usted le permite a los gurises a cada rato andar comiendo algo, pero luego viene la hora del almuerzo y no le comen. Viene la hora de la cena y no le comen, porque se llenan todo el día con comida chatarra que no alimenta. Y andan todo el día con la galleta, o todo el día comiendo fruta, y después a la hora de comer, no le comen. Y ni le hablar, si usted le compra un pote de dulce, o de queso, o de dulce membricio, o de helado, pasan todo el día comiendo helado. Y después de noche, no le comen. Entonces, ¿qué tiene que haber ahí? Sabiduría, disciplina, orden, y ley. El creyente tiene que tener esas cosas en su vida. Las tiene que aplicar a sí mismo primero. El creyente aplica ese orden en su vida, y es ordenado. El creyente no tiene montañas de ropa sucia en la casa. El creyente no tiene el baño hecho. ¿Qué da esta vergüenza a veces ver algunos baños? Ser pobre no es ser sucio. Ser pobre no es andar con pelelas, con pichillos, con la cama, dos o tres días, y con pañal, y cosas así. Ser pobre no es tener las niñas que están menstruando con las bombachas sucias, con las medias sucias, y con las toallitas de menstruar, todas amontonadas en el baño, que es un olor a zarigüeya. Ser pobre no es ser sucio, hay que ser limpio. Porque eso es sabiduría de Dios, eso es entendimiento de Dios, eso es la gracia de Dios. ¿Está escuchando? La casa ventilada, las camas, colchones dado vuelta, las camas hechitas, y si hay sol, deje que entre sol. Pasa una escoba en los techos, saque la telaraña, y dice, no, es el toldo, dice, el toldo, dice, porque más que terminó, dice, una vez fue a la casa una bolita, y le digo, ¿y por qué tenés tanta telaraña? Se comen los mosquitos, mijo. ¿Se sabía, mijo, que la araña come mosquitos? Le digo, voy, le agarro una escoba y saque eso. Por los mosquitos nos acaba la telaraña, pero válgame Dios. Hola. ¿Cuánto necesitamos aprender, no? ¿Por qué necesitamos sabiduría? Sabiduría de Dios. ¿Por qué necesitamos doctrina en la iglesia? Para no creer cualquier cosa. Las doctrinas son como muros. Para que usted no se vaya. Por ahí el pastor termina predicando de los ovnis. Hermanos, quiero hablarles de los carros de fuego de Dios. Son los ovnis, hermanos. Los ovnis. Mire este ovni. Tenía pata como de buey. Entonces le digo, Canají, platillo volador. Dice, ¿vio, pastor? Como los platillos voladores tienen luz alrededor, estos también tenían luz alrededor, ¿vio? Su color era de verilo. Que es como el plomo. Dios. Los platillos voladores son como el plomo. Dice que tiene que ver que la Biblia hable de los carros de fuego de Dios a hablar de los platillos y los ovnis. ¿Acaso el diablo no conoce la Biblia? Que antes que el hombre empezara a hablar en este siglo, en este siglo, porque en el siglo pasado, 1700, 1800, no se habló nunca de los ovnis. Recién ahora se empezó a hablar de los ovnis. ¿Por qué? El nuevo orden mundial y la iglesia católica saben que el rapto se aproxima. Y entonces están hablando de que los ovnis vienen a buscar. Que una nave interestelar viene con muchas naves y van a venir a buscar gente. Entonces cuando sea el rapto de la iglesia le van a decir al mundo fueron los ovnis. A lo mejor da para la risa no porque dicen son los anukakis. No me diga, usted hasta el nombre le sabe. Sí, es una raza de lagarto que viven allí y que crearon al ser humano. Mire una cosa, la raza de lagarto crearon al ser humano que es más perfecto que ellos. ¿Por qué no se crearon a ellos entonces como el ser humano? Ah, no me diga que unos lagartos manejan maquinarias y naves que son más inteligentes que nosotros. No me diga que nuestro señor hizo por ahí una raza más inteligente y le dio forma de lagarto. Decirle que está a tu lado, el diablo tiene un dedo de frente y es probable que haya querido crear una raza más inteligente que el ser humano y no le quedó en la cabeza que meterlos adentro de un lagarto. Y ahora, peor son los seres humanos que creen esas cosas. ¿Estás escuchando? Peor son los que creen eso. No tienen un dedo de frente para darse cuenta. Pero ¿dónde viste un lagarto manejando una nave extraterrestre y yéndose por los confines del universo? No, ahora están diciendo que ellos son los que crearon el género humano, el genoma humano. Y el Papa dice, Dios no creó al ser humano. Ahora sacó el comunicado del Vaticano firmado por el Papa Francisco que el ser humano es producto de la evolución y no de la creación. ¿Mire usted? Con la cabeza que tiene ese cura es probable que descienda del mono ese cura. Sí, porque el cerebro no se le desarrolló. Ese hombre no tiene alma, el mono no tiene alma. El mono no tiene espíritu animal, pero no tiene alma, no tiene espíritu, o sea, no tiene razón. Nosotros tenemos razón, podemos razonar, los animales no razonan. ¿Está escuchando? Los animales no razonan, no tienen razonamiento, no hay espíritu en ellos que le haga entender. Usted dice, pero usted no ve a los animales y parece que hablan. No, no parece que hablan nada. Haga esta experiencia, agarre una gallina y tenga su gallinero con ocho o diez gallinas y mate una gallina y tírele la cabeza a la gallina o la mera gallina muerta un rato ahí y déjelo a ver si ellos se dan cuenta. ¿Acaso empiezan a escarbar para enterrarla? ¿Le hacen el sepelio a doña gallina? No. ¿Qué hace? Se paran arriba y la sacan a pedazos, se la comen. ¿Está escuchando? Yo tengo unos hermosos patos aquí, una pata me dio diez patos y ya están medio grandes. Pero se muere un pato y usted lo deja ahí un par de días y vienen todos los otros patos y se empiezan a sacarle los pedazos. Yo le digo, verdaderamente no hay razonamiento, porque el pato se le murió la mujer de él, la pata, y se la come. Y la otra vez, entre tres gallos se comieron una gallina que se me murió trancada con unos huevos esos de doble yema y se murió la gallina. ¿Qué voy a hacer? Se me murió. Y la dejamos allí sin darnos cuenta y cuando quiero acordar las otras gallinas y el gallo comiéndose los pedazos. Dísela que está a tu lado, no te muera porque te como. Usted es animal. No, usted tiene razón. Usted piensa. ¿Sí o no? Usted piensa, usted tiene razón. Por eso Dios le dio espíritu al hombre y dice, Dios le puso al hombre espíritu que hace que el hombre razone, que hace que el hombre piense, que hace que el hombre tenga la capacidad de elegir, de discernir. no hay ni una criatura en el universo como el ser humano. La maldad del ser humano es haber escuchado a un espíritu inmundo que es el diablo. ¿Y de dónde salió el diablo? El diablo es un ángel caído. Y ese ángel vino del cielo. Y ese ángel sabía dónde estaba la tierra porque Dios lo puso aquí en la tierra cuando él todavía era un ángel de luz. y cuando él pecó contra Dios y Dios le quitó su poder, ¿a dónde fue? A donde él sabía. ¿A dónde fue? A la tierra. En el cielo no pudo entrar más pero donde él siempre trabajaba iba al cielo a rendir cuenta a Dios, iba al cielo a adorar a Dios, iba al cielo a descansar y a gozarse con el Padre. Luego venía a su tarea. Y cuando el Padre lo echó ¿dónde vino? A la tierra. ¿Por qué la Biblia dice Génesis 1.1 Ponme Génesis 1.1 por favor. ¿Por qué la Biblia dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía? Verso 2 Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué tiene que ver las tinieblas con la creación de Dios? Dios no es tinieble a Dios es luz. Pero en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora en el contexto verdadero dice y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Pero en el principio cuando Dios la creó la creó perfecta. Ahora cuando usted busca Isaías 14 y Ezequiel 28 usted ve que Dios recrimina reprende a ese querubín ese ángel llamado querubín lucero hoy lucifer llamado diablo que significa adversario en griego se dice titán el que lucha contra Dios ese ángel caído ese ángel caído dice ahí en en Isaías 14 dice en Edén en el huerto de Dios estuviste en Edén 1-1 en el principio que lo dio los cielos y la tierra y creó un huerto y le puso por nombre Edén y ahí había estado lucero cuando se reveló contra Dios él destruyó no sólo el planeta tierra sino toda la creación del sistema solar escuchen bien los científicos están mirando con telescopios los planetas de arriba y ellos encuentran que tienen huellas de mares y huellas de ríos pero no encuentran ni vida microscópica porque Satanás destruyó hasta la vida microscópica en su planeta el germen de la vida la destruyó mató destruyó todo eso y lo hizo así aquí en la tierra pero el Espíritu de Dios se movía sobre las sobre las tinieblas y sobre el abismo que son las aguas y el Espíritu de Dios comenzó a ordenar todo lo que el diablo destruyó y a él no le volvió a dar poder ni autoridad él estaba ahí pero Dios no lo veía es como que usted tiene un hijo en penitencia usted anda en su casa toda la tarea pero no le habla el que está en penitencia no le dirige la palabra y él estaba aquí en el huerto del Edén pero estaba en penitencia está en penitencia todavía y ahora va a llegar la hora en que Dios lo va a sacar y lo va a juzgar mucha gente dice ¿y por qué si Dios tiene poder? ¿por qué Dios? si Dios tiene poder ¿por qué Dios no acaba con el diablo? de una buena vez Dios ya terminó con el Satanás ya le quitó el poder si Dios no le hubiera quitado el poder a Satanás usted no podría ser jamás un creyente jamás podría ser un creyente verdadero porque por ahí hay muchos creyentes que creen en cualquier cosa pero los creyentes verdaderos los creyentes bíblicos tienen una autoridad dada por Dios contra el pecado porque el poder de Satanás es el pecado y el pecado es la espina que él pone que produce en nosotros muerte y separación de Dios pero ¿por qué Satanás a los creyentes no los puede combatir? ¿por qué al creyente evangélico? o sea que está basado en la Biblia que cree en Jesucristo que cree que Jesús es el Hijo de Dios que cree que Jesús resucitó que cree que la preciosa sangre de Cristo lavó nuestro pecado ese es el creyente verdadero y a ese creyente verdadero antes era mujeriego y ahora el diablo le presenta a mujeres y dice no antes era la mujer machuda se cambiaba de marido de novio de todo pero ahora conoce a Cristo y dice se acabó no soy más una lata que me usen no soy un objeto que me usen se acabó mi padre me dio dignidad me dio respeto me dio amor ahora me hago respetar me hago valer ahora soy la persona que soy pero el diablo ya no te puede absorber no te puede manejar como una marioneta ve para acá ve para allá a cuantas personas al diablo le manejo los sentimientos y le destruyó la vida por los sentimientos los sentimientos son objetos de la carne y cuantas personas son sentimentales emocionales y destruyen su vida porque no se dan cuenta creen que son ellos que manejan su sentimiento y es el mero satanás que usa los sentidos de la persona para que la persona cambie su sentido y diga a mi nadie me dice lo que tengo que hacer a mi nadie me dice donde yo debo ir a mi nadie me dice como yo me tengo que comportar a mi nadie me dice cuando la ropa que me tengo que poner y el diablo está manejando a esa persona para que sea rebelde que le dijo Dios al rey Saúl por medio del profeta Samuel el corazón obstinado y el corazón rebelde Dios no lo quiere y se perdió porque Dios decía arriba y él decía no me parece que es abajo ¿está escuchando? ¿tiene alguno así en su casa? dice ¿qué te parece si arreglamos aquí? no, no vamos a arreglarla ya mejor a la pucha ¿qué te parece si plantamos un arbolito? no, me gustaría una parra ay, vos sabés que me gustaría tener un limonero ah, no me gustaría un naranjo la pucha, caramba bueno, hace lo que quiera me parece que si le sigo la corriente rebelión la rebelión contra una autoridad la rebelión contra algo que está establecido la rebeldía ese es Lucifer el diablo el diablo es rebelde y toda rebelión manifiesta el carácter de Satanás por eso necesitamos sabiduría de Dios para no hacer lo que nuestra carne quiere ¿cuánta gente hay que hoy quería venir a la iglesia? mire, está fresquito está agradable es prácticamente uno de los últimos cultos del año dice no, me quedo en casa y el domingo no, me quedo en casa y después no, me quedo en casa y cuando quiera acordar pasaron seis meses y dice chillo, hace seis meses que no voy a la iglesia y un día viene el rapto en la iglesia y dice señor, me lleva no, mejor te quedo para que te quede en casa y Dios dice no, quédate en casa no te lleva ¿por qué? porque es lo que ha elegido porque se ha escuchado a sí mismo no tuvo sabiduría a Dios tiene sabiduría humana la sabiduría humana es lo que la Biblia le llama nuestra propia prudencia la prudencia sirve cuando Dios está en el asunto pero de lo contrario es sabiduría humana y la sabiduría humana es apoyarse en su propio corazón y la Biblia dice maldito el hombre que confía en su propio corazón la persona que confía en su propio corazón cuando quiere acordar está saliendo en los carnavales arriba de la carroza y por ahí usted anda repartiendo el tratado y dice pastor y saludando la hermanita arriba de la carroza del carnaval y digo ¿qué se está haciendo ahí? bájate de ahí muchacho no, pastor ¿cómo estás? le tiran la serpentina todavía ¿qué tiene que ver con Dios eso? nada ¿y por qué está ahí entonces si no debería? ¿por qué hay cosas que no están en su lugar? ¿por qué hay gente que siendo creyente no tiene la cabeza en su lugar? ¿dónde tiene la cabeza muchacho? ¿dónde tiene la cabeza muchacha? para faltar el respeto para haber hecho lo que tú quieres para hacer lo que quieres con tu vida a Dios no le agrada eso que Dios te dé cierta libertad no significa que uses tu vida para el libertinaje Dios te da libertad de ir al centro pero no vayas desnuda Dios te da libertad para que te tenga tu novio pero no un novio mundano Dios te da libertad para que haga ciertas cosas Dios no te tiene oprimido te da cierta libertad pero sí en tu libertad no voy a hacer lo que quiero Señor sino tú lo que a ti te agrada entonces Dios dice es mi hija porque teniendo libertad para hacer ciertas cosas yo le dije que no Dios te da libertad Dios te da libertad